¡Arriba! Hoy he querido tenerla cerca Hoy he sentido que me hace falta Yo sé que el tiempo no ha de borrarla Condenzó ella dentro de mi alma Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta que me he perdido Solo yo amado y comprendido No hay equilibrio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Y todos en casa hice fuerte Sin ella... ¡Eso! Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor 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 Y sin embargo, te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí 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 Yo le rogué a cada flor lo mejor para olvidarte Así como el picaflor me volaba a todas partes Y en cada beso que daba a mi mente regresaba Reviviendo aquel amor que contigo Yo sentí yo sentí Yo le rogué a cada flor lo mejor para olvidarte Así como el picaflor me volaba a todas partes Y en cada beso que daba a mi mente regresaba Reviviendo aquel amor que contigo yo sentí Primera vez que no dormí Primera vez que no pude decirle no al corazón Primera vez que no al corazón Primera vez que no pude decirle no al corazón Primera vez que no Primera vez que no dolphins Yo le rodé a cada flor Lo mejor para olvidarte Así como el picaflor He volado a todas partes Y en cada beso que daba A mi mente regresaba Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Primera vez que a mi vida Le golpeó duro el amor Primera vez que en mis penas Sentí la firme ilusión Primera vez que no pude Decirle no al corazón Primera vez que no pude Decirle no al corazón Primera vez que no pude Decirle no al corazón Primera vez que no pude Primera vez que no pude